A fin de brindar una mejor imagen a las calles aledañas al aeropuerto José Quiñones y hasta la misma avenida Chiclayo en el distrito de José Leonardo Ortiz y a otros puntos de la ciudad, el gobierno regional viene apoyando a varias comunas con el recojo de basura, enviando maquinaria desde hace 10 días. Esto lo estamos haciendo y estamos también participando en este proceso de recolección, no siendo nuestra competencia por si acaso, pero en todo caso apoyamos estas acciones. El vicepresidente regional, Juan Pablo Orna, recalcó que se viene trabajando de manera conjunta con varias municipalidades, tanto provinciales como distritales de Lambayeque, a fin de evitar que se continúe incrementando los índices de contaminación, además de proteger a la población de un riesgo aviario con la presencia de animales carroñeros. Lo que pasa es que siempre tiene que haber compromisos mutuos, o sea, no lo puede hacer el gobierno regional por sí solo, porque es una competencia, lo vuelvo a decir, de las municipalidades. En todo caso, lo que hace el gobierno regional es decir, mira, tengo maquinaria y tú pon tu combustible y estamos haciendo y actuando juntos. Estamos, estamos para cualquier sector. Remarcó que el combustible que se emplea para abastecer a las unidades que se dedican a realizar este tipo de labores proviene de algunos saldos que han quedado de varias obras que se han venido realizando, por lo cual no viene siendo considerado como parte del presupuesto de la actual gestión regional. Es una inversión que está relacionada con el gasto del combustible, de las maquinarias, el gasto de las unidades. Esto, más bien, forma parte de una rendición. Yo no le puedo decir ahorita, mira, hay un presupuesto, porque al contrario, lo que estamos haciendo es algo extra, ¿no? Y por lo tanto, estamos usando algunos recursos que tengan que ver con, digamos, el uso de los combustibles, que de repente puedan quedar como saldos en algunas obras. Esos saldos nos permiten a nosotros actuar de esta forma. Con este tipo de trabajo se espera que la imagen de nuestra región pueda cambiar y el ingreso de turistas a Lambayeques se puedan incrementar notablemente, sobre todo en estos días santos.